¡Gracias! 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 los partidos, respecto al PP, la salida de prisión por los presos enfermos. También nosotros y nosotros desde Echera debemos colaborar desde el pasado otoño una fuente social para que agentes políticos y locales y sociales adopten cada uno desde su ámbito iniciativas para acabar con el alejamiento y conseguir la libertad de los muchos enfermos. Debemos publicar esfuerzos para bloquear las políticas de este tipo que permanecen vigentes en los mismos parámetros de castigo, añadido y sufrimiento, en algunos casos llevados hasta el extremo. La política de discusión que es la causa por los accidentes de familia o los amigos, como han subido el pasado sábado por el abrigo, el preso de Valdaca o el que rija y las operaciones de Salamanca, cuando regresaban la visita y la presión de vuelo. En un caso de las que de todos los 7 años de la Navidad, que estamos hablando en el trabajo y todo se encuentran en los casos, es el 7º abagón de los primeros dos años. No es aceptable que el ASLE hable de caer y el rodado de la bandera, ya que la realidad de la situación es sin respuesta y al 6º de responsabilidad inmediata. No podemos seguir esperando por los que estamos dispuestos a asumir una nueva víctima mortal como consecuencia del mantenimiento de las heridas de que es capitán a los besos y a los familiares y amigos. A usted, en manos de todos, cada uno de nosotros y nosotras a cumplir compromisos concretos, como las que generan la carrera regional solidaria que cada año a una más bastante calerriante, como a Torchobló, que el próximo julio nos dirá en la punta a miles civiles de poderes de su galería y de los estados, como a las iniciativas deportivas con modelos y sociales que se siguen desarrollando en numerosos coros en favor de las iniciativas y serían los políticos de la zona. Pasados voluntarios y voluntarios de Pirencino, que también hoy nos mandará a recuperar con la seguridad de los familiares y amigos en los interpelables viajes con las carreteras. Queremos hacer aquí un tratamiento especial para el atrapado y la justicia de la economía que puede mantener el alcohol de Andalucía, que efectivamente nos está llenando y a la larga de su situación puede extrañar su viabilidad. Queremos, en realidad, la excepción que tiene mantener los viabilidades con los libros desde el punto de vista de la sanitariedad, con las garantías que acceder a que si no puede viajar más a cuenta. Bueno, para finalidad, los cuartos chiquitantes que había atrapado, los caminos de la sanitariedad, 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 los caminos de la sanitariedad. Gracias.